La compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, en reunión con el Gabinete Interinstitucional, manifestó que la situación de las lluvias en Managua es muy preocupante, por lo que el comandante Daniel Ortega ha orientado decretar alerta máxima en el departamento. La situación de Managua en particular en este momento es motivo de preocupación de todos, de nuestro presidente, sobre todo, que nos ha orientado comparecer y presentarles a ustedes el estado de situación del departamento de Managua y ha orientado también, y quizás es bueno que empecemos por ahí, al doctor Guillermo González, coordinador del SINAPRED, ha orientado preparar un decreto para declarar alerta máxima en el departamento de Managua. Esto nos obliga a todos a tomar medidas. La compañera indicó que en Managua son 90 barrios afectados y 2.521 viviendas preliminarmente, ya que esta cifra puede ascender a más de 3.000. Fidel me compartía que cree que tenemos más de 3.000 viviendas afectadas en Managua, nada más. Después vamos a hacer el consolidado nacional, anegada 2.487, con distintos niveles de afectación. Hay viviendas que quedaron seriamente afectadas. En total son 3.315 las familias afectadas, lo que hace ascender el número de personas. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, al realizar un recorrido para evaluar las afectaciones por lluvias en Masaya, Granada y Mazatepe, hizo un llamado a las familias nicaragüenses a tener listos los planes de respuestas preventivos ante cualquier emergencia. El asesor en temas de riesgo de la presidencia, compañero Guillermo González, reiteró el llamado a todos los común preda a continuar capacitando a las familias para que cuenten con estos mecanismos de respuesta, mismos que permiten salvaguardar las vidas. Unos 150 efectivos de la UHR se han hecho presentes para proteger y acompañar a las familias de Masaya, Granada y Mazatepe. El comisionado mayor Roberto González Craudi, jefe de Tránsito Nacional, brindó detalles de los resultados de la primera semana de desarrollo del Plan Managua Mejor, periodo en el que se ha logrado reducir los índices de accidentalidad y muertes por esta causa. Hay acciones cuando no hay personas lesionadas y cuando no hay personas afectadas por un accidente desde el punto de vista de la lesión, ya sea física, hay mecanismos para agilizar el levantamiento de accidentes. Ese es otro de los indicadores que estamos utilizando para evaluar el plan, o sea, cuánto dilatamos nosotros en atender un accidente de tránsito. Estamos mejorando los planes, hay sus dificultades, pero vamos avanzando por la línea correcta. Es decir, este plan que es de todos los nicaragüenses, creemos nosotros que vamos a ir mejorando de acuerdo a las recomendaciones que nos hacen los mismos ciudadanos. Muchas gracias. El Plan Managua Mejor pretende contribuir a garantizar la fluidez de la circulación vehicular que entra y sale del Departamento de Managua, mejorar la calidad de atención de los casos de accidentes de tránsito y regular operativamente el tránsito cuando los semáforos presenten averías y en situaciones de emergencia. Representantes de los diferentes poderes del Estado asistieron la mañana de este viernes a las honras fúnebres del ingeniero José Marenco Cardenal, magistrado del Consejo Supremo Electoral, quien falleciera el pasado 11 de junio producto de un paro cardíaco. Sin importar su orientación política, siempre fue una persona que supo tomar decisiones apegadas a los principios y valores democráticos. Fue una persona que tuvo la fortaleza y la firmeza de tomar decisiones apegadas a la ley, apegadas a la Constitución y la República. En general, su vida pública fue buena, con una buena trayectoria y con un legajo de trabajo, porque sí era un insigne trabajador. A las honras fúnebres también asistieron su eminencia reverendísima Cardenal Miguel Obando Ibravo, familiares y amigos del magistrado Marenco. Con mucho optimismo, miles de agricultores a nivel nacional han aprovechado las primeras lluvias del invierno para iniciar la siembra de primera. Durante un recorrido por Matiare y Villa del Carmen, los agricultores de la zona ya están sembrando, esperanzados en que las lluvias de estas últimas semanas van a continuar manteniendo los suelos con la humedad suficiente para que broten y se desarrollen los cultivos. Entramos nosotros con un ciclo de una cantidad de tres manzanas de riego, a lo cual esperando el invierno, pues el invierno ya los agarra un poquito grande el maíz y seguimos pues la siembra de nueve manzanas más, ya con nuestra agua, pues que el señor los está mandando. Estoy sembrando sandías, pienso sembrar frijoles, una orilla, bastante ayotes, pipianes y melones por el momento. Y después usamos con maíz, sorgo, frijoles y abanjolí. Hemos empezado porque el invierno entró el 2 de este mes, pues el 2 de junio. Habíamos tenido un verano prolongado, más bien estábamos asustados porque pensábamos que ya no iba a llover. En las visitas que estamos realizando el día de hoy, pues estamos viendo que la expectativa para un ciclo de primera es extraordinaria. Si el año pasado hubiera habido un invierno como el de ahora, pues la cantidad de almacenaje de granos básicos hubiera sido superior, ¿verdad? Y aunque Managua se caracteriza por su movimiento comercial, los municipios aledaños no dejan de ser grandes productores de granos básicos y hortalizas, y por tanto viven en estos días la misma alegría de encaminarse hacia un ciclo productivo mejor que el del año pasado. Una explosión acompañada de gases y cenizas se registró a las 9.14 de la mañana en el volcán San Cristóbal, ubicado al occidente del país, según informó el sitio web de TN8. Hasta el momento no se reporta caída de material ni afectaciones. El común predio de los municipios de Chinandega, Chichigalpa y Pozoltega está atento ante cualquier eventualidad. El volcán San Cristóbal, de 1.745 metros de altura, registró su última explosión el 5 de marzo de este año. Con el objetivo de agilizar las operaciones comerciales en el puerto Corinto, la empresa portuaria nacional EPN inauguró la rehabilitación del muelle de carga líquida, que dará más seguridad a las embarcaciones pesadas. La obra tuvo una inversión de 37.6 millones de córdobas para la construcción de las instalaciones físicas y el mejoramiento de esta como parte de los proyectos de remodelación de la terminal portuaria. Virgilio Silva, de la empresa portuaria nacional, expresó que este es el resultado del esfuerzo que está haciendo el compañero presidente Daniel Ortega Saavedra en modernizar todas las infraestructuras portuarias. Mientras este sea el reto, nosotros estamos firmes a fin de convertir el puerto de Corinto en la mejor terminal marítima, agregó Silva. Otro de los proyectos inaugurados fue la compra de dos cargadores frontales que vienen a resolver en parte la demanda de contenedores que se está moviendo diariamente en el puerto. Con el hashtag Conecta Tus Ideas, la red de jóvenes comunicadores realizó este viernes es el primer festival de radio y televisión con el fin que reconocidos periodistas de los medios de comunicación puedan intercambiar conocimientos con estudiantes de la carrera de periodismo de las diferentes universidades públicas y privadas del país. Estamos aquí en UNAM participando en este festival para aprender, para aprender a tener conocimientos de comunicación, compartir conocimientos de comunicación con los demás muchachos y las experiencias que tienen los personajes de los medios de comunicación nacionales. Me parece que es algo excelente porque así estamos intercambiando conocimientos y así las personalidades que ya están en los medios nos están comentando todas sus experiencias y eso nos va a servir a nosotros para un futuro. Hemos podido retroalimentar nuestros conocimientos con la experiencia que han tenido otras personas a lo largo de años, como por ejemplo Don Otto de la Rocha, que nos ha enseñado también Don Conrado Pineda, que ha sido un gran maestro en la parte de radio. Hemos podido aprender de ellos también y en televisión. Hemos podido aprender de grandes personajes que nos han enseñado un poco de lo que ellos han aprendido a lo largo de su trayectoria en el ámbito de la comunicación. Yo creo que eso le ha dado un toque más fresco a la manera de cómo nosotros estamos haciendo comunicación hoy de una manera más fresca, más atractiva, más dinámica y más divertida. Los periodistas de radio, televisión y prensa escrita de los diferentes medios de comunicación del país a través de charlas compartieron sus experiencias en la práctica con chavalos y chavalas de la red de jóvenes comunicadores de cada uno de los departamentos y estudiantes de la UCA, UDM, UNAM, Managua, entre otras universidades. ¡Gracias!